Bienvenidos al taller IA en Tareas Docentes, en el marco de las tercera Jornadas de Innovación Educativa de Cádiz, organizadas por el CEP de Cádiz. Soy Luis Miguel Iglesias Albarrán, profesor de Matemáticas de Secundaria y director del Instituto de Educación Secundaria San Antonio de Bollullos Par del Condado, Huelva. He participado activamente en diferentes proyectos de innovación educativa y soy autor de diversas publicaciones sobre didáctica y tecnología para enseñar y para aprender. El taller tendrá una duración de una hora y media y estará centrado en la integración de la inteligencia artificial en la práctica educativa, con énfasis en el uso didáctico de la IA. Comenzaremos con una introducción a la inteligencia artificial y a en el ámbito educativo, para continuar presentando herramientas digitales que facilitan las tareas docentes, la personalización del aprendizaje y el diseño creativo de actividades educativas utilizando IA. El objetivo es ofreceros una visión general y práctica de algunas de las aplicaciones actuales de la IA, en estado líquido actualmente, en plena ebullición. Durante el taller, participaréis en actividades prácticas utilizando vuestros propios dispositivos para explorar herramientas de IA. Este enfoque dinámico y colaborativo fomentará el intercambio de ideas y el trabajo en equipo, permitiéndonos poner en práctica lo aprendido de inmediato. Además de presentaros los contenidos mencionados, acompañaros y resolver las dudas que se puedan presentar, reflexionaremos y debatiremos sobre los desafíos éticos y legales que conlleva la integración de la IA en la educación. Mi intención es crear un ambiente de aprendizaje compartido donde podáis expresar vuestras inquietudes y enriquecernos juntos de la experiencia. Los principales objetivos del taller son analizar los beneficios y desafíos del uso de la IA, reconocer la importancia de la competencia digital docente, aprender a utilizar herramientas de IA generativa para optimizar tareas y fomentar la creatividad en el diseño de actividades innovadoras para el aula. En los últimos años, he trabajado sobre la integración de la IA en la educación, participando en proyectos como el Europeo Fostering Artificial Intelligence at Schools, FAYAS, y participando en proyectos de elaboración de recursos educativos abiertos, como READU Andalucía de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, como coordinador técnico del mismo, en el proyecto Situaciones de Aprendizaje del Ministerio de Educación y en el diseño del Currículo de Matemáticas LOMLOEA, nivel nacional, entre otros. Estoy convencido de que este taller será una oportunidad para aprender sobre el uso didáctico y compartir nuestra visión sobre el futuro de la IA en las aulas. Espero que lo disfrutemos y sea de utilidad para vuestro trabajo diario a pie de aula. ¡Comenzamos!